... ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a una tarde mate carnaval aquí en su casa en Televisión Canaria y también en Canaria Radio La Autonómica. Hoy el compromiso que tenemos por delante es contarles la cabalgata infantil del carnaval de las mil y una noche donde vamos a estar perfectamente acompañados por nuestra Paola Linares y por Juan Antonio Cabrera. Ahí los tienen compañeros, muy buenas. Hola, ¿qué tal Kiko? Muy buenas tardes, ¿qué tal Juan Antonio? Muy buenas tardes, encantada de estar hoy con ustedes aunque hace un poquito de frío y un poquito de viento hoy. Estamos encantados y con muchísimas ganas de pasarlo, muy bien rodeada hoy de niños y bueno y encantada también como te digo de pasar esta tarde con Juan Antonio, con mi rey moro. ¡Qué guapo está Juan Antonio! Hola queridos amiguitos, soy el Emir de Tirri y estamos ya en el carnaval de las mil y una noche. Tú también estás muy guapa Paola, permíteme que te lo diga. Está guapísima y estamos todos preparados para ver esta gran cabalgata, gran cabalgata, donde van a pasar todos los niños del carnaval de las palmas de Gran Canaria. Vamos a entrevistarlo a todos, a la reina, a la reina vamos a entrevistar, a la reina, a la primera dama, segunda dama, a todo el mundo, vamos a entrevistar a todo el mundo. O sea que va a ser muy bonito este carnaval, así que prepárate porque vamos a vivirlo aquí en la televisión canaria. Todo preparado con el jeque de Temejereque, sí señor. Todo preparado. Además me he traído hoy Juan Antonio mi capa para demostrar también mis poderes mágicos. Paola Llenares, ahí la tienen que se ha convertido en una superhéroe, Juan Antonio Cabrera, ese Emir de Tirri decía ella. Y Paola Llenares, una tarde en la que, qué duda cabe, protagonistas van a ser los niños y las niñas. Ahí estamos viendo las primeras plumas, las primeras lentejuelas que vendrán, como es de suponer, a ritmo de batucada. Ya sabe que son los componentes básicos de esta tarde de cabalgata, de esta tarde de momento, ahí de inicio, una tarde de mascaritas pequeñas, pero también una tarde de mucha batucada y de mucha comparsa. Y por supuesto que vamos a tener oportunidad de encontrarnos con la reina infantil del carnaval de las mil y una noche, que vendrá además con toda su corte de honor. Y claro está, también Carrosa, cómo no, aunque el recorrido es más cortito. Paola Llenares, muchos protagonistas para disfrutar de la cabalgata infantil. Los protagonistas, Kiko, no sobran. Si no, fíjate, los niños cómo se han organizado además en fila para intervenir de uno en uno. La primera de la fila es Elsa. Bueno, Elsa es un hombre artístico de hoy, ¿verdad? Sí. Además, te has traído una trenza preciosa. Es verdad. Elsa, que tenía muchísimas, muchísimas ganas de hablar. ¿Qué me querías contar? A ver. Que me gusta... ¿Tú querías coger el micro, ante todo? Sí. Que me gusta mucho el carnaval porque salen las carrozas, toda la gente se disfraza y me gusta mucho. ¿Y qué es lo que más te gusta del carnaval? A ver. La gente disfrazada, a ver, todos los disfraces distintos. La gente está guapísimo, guapísimo disfrazado. Mi compañero es Juan Antonio. Sí, 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 sí. Aquí llega el ritmo, llega el color, llega la comparsa, aquí estamba, que son los que han ganado el primer premio de interpretación. Y aquí tenemos a una de las bellas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú sabes bailar bien o no sabes bailar bien? Bueno. Más o menos, más o menos. Ahí cómo baila el carnaval. Ya está en marcha esta gran gala, esta gran cabalgata infantil. Y nosotros te lo vamos a contar todo. Las niñas, el color, la luz, la magia, está todo en marcha. Y ahí acabamos de ver esa primera imagen. Ahí tenemos a nuestra reinita infantil del carnaval de la Palma de Gran Canaria. Ahí tendremos a Alejandra García Sarmiento con esa fantasía que la tituló su creador. Soy Alejandro García. La tituló con el título de Pío, Pío, Pío. Mi carnaval es mejor que el de Río. Ahí vendrá Alejandra, pero antes vienen las comparsas del carnaval de la Palma de Gran Canaria. Son las que van a formar parte de este cortejo, de esta comitiva, a ese ritmo espectacular, sin duda alguna, de batucada. Sonido que nos deja la comparsa ganadora del concurso del carnaval de la Palma de Gran Canaria. La comparsa Kizamba. La escuchamos. El sonido de la batucada es el sonido que nos trae, sin duda, para el movimiento, que siempre lo hacen con mucho ritmo, con mucho saborcito, ¿verdad? Paola Linares, tú un superhéroe con otros héroes, ¿verdad? Fíjate, no, fíjate, los superhéroes los dejamos para después, porque fíjate, fíjate con qué familia estamos ahora, que vienen de Lego, vienen ustedes, ¿no? Sí. A ver si se pueden quitar un poquito para que se les pueda, se les pueda escuchar. Por aquí los que no tengan, los que no tengan nada en la cara, los Legos estos, a ver, ¿vienen ustedes en familia? Sí, somos todos, tía, nieta, abuela. ¿Cómo se les ha ocurrido disfrazarse de Lego, chicos? Pues ahí está la autora del... Ahí está la autora del disfraz. ¿Cómo se te ha ocurrido? Una foto de internet. ¿Y quién hizo los disfraces? Todos, nosotros. Todos, vamos, son verdaderos artistas, ¿no? Sí, es fácil, es fácil. Cartón, vasos y pintura. Y pegamento, ya está. Y aquí tenemos la ficha más chiquitita de todas. Me encanta. ¡Ay, la más chiquitita es esta por aquí, la más chiquitita! Hola. Hola. Bueno, bueno, nada, muy tímida, muy tímida. Juan Antonio, ¿tú qué tienes por ahí? Pues bueno, por aquí estamos viendo otra de las comparsas, Cuba Tao. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gusta mucho el carnaval o tú prefieres más la Semana Santa? Semana Santa. Ay, hay que ver los niños que son los que hoy toman la calle. Los niños, ¿tú cómo te llamas? Rocío. ¿Te gusta bailar mucho en el carnaval? Sí. ¿Eres feliz ahora? Sí. ¿Cuántas amigas en el colegio viéndote ahí bailar, ¿verdad? Muchas. Muchas, muchas. Mándale un besito a toda la gente que te está viendo. Un besito grande, lleno de carnaval, porque esta es la cantera. Ya saben, hay que cuidar a los niños porque ellos son los grandes carnavaleros del día de mañana. Después crecen y ya se convierten en estos hombresones que están aquí bailando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo llevas el carnaval? Bien. ¿Cansado ya de carnaval o todavía te aguanta el cuerpo? Un poquito más. ¿Todavía te aguanta un poquito más? ¿Y la gran cabalgata infantil lo más que ahora ahora para bailar? Claro. Bien, 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 bien. Vamos a ver con este paso que está dando aquí. Oye, que yo también me voy a poner a bailar, ¿eh? Bueno, te veo maravilloso, Juan Antonio, nuestro emir de este tira, aunque yo casi me quedo mejor cómo te definió un niño precioso, un niño que se llama Gael, que te definió como un rey mago. Y la verdad que me encanta, ¿eh? Un rey mago en carnaval. Bueno, hay que hacer un poquito más de ensayo, Juan Antonio, con la comparsa cubatao, que este año se llevó el segundo premio en ese fantástico concurso, este grupo de niños y de niñas que nos vienen de Tejinamar y que son un montón, nada menos que 40 componentes con esa coreografía creada por Laura Nordelo. Ahí estamos viendo que forman parte también de otras comparsas, nos vamos mezclando unas imágenes a otras perfectamente, con mucho público sobre todo, disfrutando de esta cabalgata infantil. Paola Llinare, nos sigue sorprendiendo con más pelotas, ¿verdad? Ahora estoy, mira, con algunos de los míos, con unos superhéroes como yo, aquí tenemos a Alejandro y a Álvaro también, son además hermanos como puede ver, hermanos gemelos, ¿no? Sí. Parece mucho, ¿eh? ¿Quién es el macuapo, de los dos? Yo, claro, mamá. Y mira, ¿qué les parece, chicos, si juntamos nuestros superpoderes? Sí. ¿Cuáles son los suyos? A ver. El mío es de Capitán América. ¿Y cuál es el superpoder del Capitán América? Eh, matar a todos con el escudo. Uy, a todos no, solo a los malos, ¿no? ¿No? ¿Y el tuyo cuál es, Álvaro? Pues, tirar cosas eléctricas. Muy bien. Vamos a ver a la reina que está con nuestro compañero Juan Antonio, ¿te parece? Ahí la tenemos, ahí la tenemos, sí, 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 es la reina del carnaval infantil, ahí la tenemos, guapísima. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo lleva el carnaval? ¿Eh? ¿Estás cansada en carnaval? Eh, no. Todavía te queda marcha, te queda marcha. Y ahora vas a tener que llevar la corona al colegio y todo, todos los días, ¿o no? Eh, todos los días no, pero sí que la llevaré. Claro que sí, por lo menos todos los tres meses, para que la gente vea que tú eres la reina a comprar el pan y todo. Oye, ¿a quién le dedica tú a este reinado? ¿A quién le dedica a este reinado? ¿A quién se lo quiere dedicar? A toda mi familia y a todos mis amigos. A la tele canaria también, ¿no? Sí. Y ahora tenemos fichada a la reina del carnaval infantil. Este también le ha dedicado su premio a la televisión canaria, guapísima. Aquí vemos a la familia, al señor de la moto, que también, aquí ven, aquí ven. Y la gente le aplaude. A ver, aplauso para la reina, por favor, aplauso, aplauso para la reina. Muy linda, Juan Antonio, muy linda, muy linda. Alejandra García Sarmiento es nuestra soberanita. Ahí nos saluda, nosotros también le correspondemos. Le mandamos unos besitos a la reina. Ahí nos llega también ese precioso beso. Una niña simpática, muy, muy, muy guapa. Además, muy resuelta con esa fantasía. Pío, pío, pío. Mi carnaval es mejor que el de Río. Lo hizo en representación de electrónica, servicios informáticos y montado dos cafés. Una fantasía de Soilo Alejandro. Pero les apetece, ¿verdad?, quedarnos con la banda sonora del carnaval. El sonido del carnaval, la batucada. Ahí, desde Telde, no viene esta batucada desde el Valle de los Nueves, para ser más exactos, formando parte de este particular y maravilloso cortejo de nuestra reina infantil del carnaval de la Palma de Gran Canaria. Y, como verán, tendremos tiempo de disfrutarla aquí en Televisión Canaria, en Canaria Radio Autonómica. No va a estar sola nuestra reinita. Viene su corte de honor y nada menos que 21 carrozas, todas ellas ambientadas con motivo del carnaval. Paola Linares, sigue con más mascaritas, ¿verdad?, con más prontas. Estoy con más protagonistas que, además, tienen muchísimas ganas de bailar con las comparsas ustedes, chicas, ¿verdad? ¿Qué? Tienen muchas ganas de bailar con las comparsas, ¿no? Sí. A ver cómo bailan, a ver. Bien, 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 bien. Bien, vamos, bien, Paola. ¿Qué te parece? Pero, Paola, ¿y tú cómo te vas a ver tu ritmo al ritmo de la batucada? A ver cómo se baila esto, chicas. A ver cómo se baila esto, chicas. Vamos, tienes que enseñarte a las niñas, ¿eh? Muy bien, muy bien ahí. Tu superpoder del carnaval que tiene nuestra heroína. Muy poder, porque a mí no lo bailo, ¿eh? Y buscamos a nuestro rey particular, buscamos a nuestro emir, al emir de Tetir, que siempre tiene buenas cosas que contarnos. ¿A que sí, Juan Antonio? Chiramay, 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 Kiko, gracioso. Aquí la tenemos, Chiramay. Mira cómo bailan, están encantadas. Creo que han sido tercer premio de interpretación. Corrígeme si me equivoco. Vamos a ver si podemos coger, por ejemplo, a esta niña. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Te gusta mucho el carnaval o tú, ya dices, ya estás bien de carnaval por este año? Muy bien. ¿Quieres seguir bailando mucho tiempo? Sí. Muy bien, muy bien. Oye, y ha sido muy duro todo el ensayo y tanta cosa. ¿Vale la pena? Sí. ¿Y tú qué le dirías a todos los niños que están en casa viendo esto? ¿Por qué tienen que apuntarse en una comparsa? Porque es lo más divertido que hay. Es lo más divertido que hay. Sin duda. O sea, es lo más grande. Y la gala de la televisión canaria es lo más divertido que hay. Entonces, vamos a recibir. Estabas en lo cierto, Juan Antonio. Tercer premio en el concurso de comparsas. Estas 50 componentes que nos vienen del barrio de la Vega de San José, de Las Palmas de Gran Canaria. Y también del colegio público Isla Paleares. Y la asociación de vecinos de Las Tenerías que se ubica en ese cono sur de Las Palmas de Gran Canaria. Maravilloso ese plano de la comparsa bailando. Y delante, la primera dama de este carnaval, del carnaval infantil. Ahí tenemos a nuestra primera dama. También se convierte en una reinita con esa fantasía maravillosa que creará Willy Día. Lindín en las profundidades marinas. Es como la ha titulado. Están viendo, amigas, lo están escuchando, tanto a través de Televisión Canaria como de Canaria Radio Autonómica. Este carnaval infantil, en este martes del carnaval. Un martes muy intenso, sobre todo en la calle. Ya saben que acabamos de disfrutar del coso de Santa Cruz de Tenerife. Y tomamos el relevo con el carnaval infantil, con la cabalgata infantil del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Que viene ambientada sobre todo con las comparsas y con nuestro Juan Antonio Cabrera. Ay, ya, 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 jeque de Mejereque también, eh, mirte de Tenerife, jeque de Mejereque. ¿Cuántas plumas hay en el carnaval y qué bien lo pasa todo el mundo en el carnaval? Aquí estamos viendo. Yo creo que con esto estamos demostrando hoy que la cantera del carnaval está, bueno, más que asegurada porque son todos... Por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? Once. Once, parece que tienes diez, eh. Oye, ¿cómo te va en el carnaval? Bien. ¿Este año se han llevado algún premio o no? Sí. ¿Cuántos? El tercero. ¿Tercero? ¿Y están contentas? Sí. ¿Están contentas? ¿Cómo te llamas tú? Jamilé. Buena memoria. Bueno, venga, sigue bailando. Bueno, aquí tenemos, porque viene la comparsa, tengo que decir, viene la comparsa. Después de entrar vienen todas las mamás, todos los papás, los abuelos, los tíos, los primos, toda la familia. Porque quieren estar cerca de los niños también. Y ahí tenemos la carroza con la primera dama de honor. Ahí, ahí la tenemos. Vamos a ver si nos hace el honor de hablar con nosotros. Vamos a pedir un fuerte aplauso para la dama de honor. Un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la primera dama? Voy a intentar subirme un poco. ¡Ay! 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 ¡Casi me subo, casi me subo! ¡Ay, que no lo dejaba! Yo quería intentar colarme, pero no va a poder ser. Voy a ver si habló. ¿Cómo estás? ¿Está pasando un poco de frío hoy o el carnaval te da mucho calador? ¿Está contenta? ¿Le faltó esto? ¡Esto es solo para ser la reina! ¡Ay, ay! Es que está un poco lejos. Hay que decirle después también a la organización que ponga a la reina un poquito más adelante para que podamos hablar. Todos los medios de comunicación con ella, importante. Yo fui a intentar subir y el segurista me dijo, no, no puedo subir. No, no, ya lo vi, ya lo vi. Ni nada, ni nada. ¿Se pusieron serios? Se pusieron serios. Pero bueno, a lo mejor aquí sí, un poquito, así puede ir un poquito, así, un poquito, nada más. Tampoco, tampoco, tampoco. Qué tan mirado serio. Pero es normal que nuestro Emil tiene que estar con quien le corresponde, ¿verdad? Con esa corte real y con Paola Linares, con nuestra fantástica heroína. Estamos con Alejandro, que él estuvo además en una burga, Alejandro, ¿verdad? ¿En qué burga era? En los babies. ¿Cantaba bien? A ver cómo cantabas, a ver. ¿Cómo se llama esta burga? ¡Quieta! Y además tenemos a, mira, a dos amiguitos, ¿verdad? Aunque parecen hermanos, pero son amigos. Era Pablo y Hugo, ¿no? ¿Y de qué van disfrazados ustedes? De Woody. ¿Y cómo hace Woody? ¡Hija! ¡Hija! ¡Muy bien! A ver, van disfrazados de ninja por ahí también. A ver el ninja, a ver el ninja, hola. El ninja está abrigadito, Paola. Y es muy chiquitito todavía, muy chiquitito. Bueno, vamos con nuestro compañero Juan Antonio, a ver con quién está él. Pues que me acabo de encontrar a una de las niñas más jovencitas del carnaval. La tenemos aquí también. Está el primer año que se presenta, reina infantil. ¿Cómo está? Bien. ¿Está contenta? Claro. ¿A ti te gusta el carnaval infantil, carnaval adulto, drag queen? ¿A ti te gusta todo? Todo. Los mogollones, la marcha, todo. Todo. ¿De dónde sacas tú tanta marcha para llevar tanto tiempo en el carnaval? Ni lo sé. ¿Ni lo sabes? Ni hace falta saberlo. Sí, que hay que sacarlo, se saca. Esto hay que disfrutarlo. Voy a darle un beso. Y ahí va, Juan Antonio. Yo le digo un poquito también en el carnaval. Claro, claro, Juan Antonio. Con ese beso, el beso también para todos los personajes del carnaval. Ahí tenemos uno de los entrañables, la abuela del carnaval de la Palma de Gran Canaria, Miguel. Un hombre que lleva toda la vida, le recuerdo de siempre con esa misma estética. Yo diría que con esa misma ropa, es posible que con otro pintalabio, pero siempre acompañando en todos los actos del carnaval de la calle. Ahí tenemos a la comparsa Chiramay, que además este año lo hicieron brillantemente bien. También en su primer año consiguieron hacerse con el tercer premio en el concurso de comparsas infantiles. Brillante la actuación que tuvieron las niñas y además han estrenado a lo grande. Las niñas y algunos niños, por cierto, que los niños que nos estén escuchando, que nos estén viendo, también se pueden apuntar en las comparsas, que seguro que hay un montón de bilierios repartidos por todos los rinconcitos. Hoy, cosa más linda, para disfrutar de este carnaval y llenarnos además de ese ritmo que nos dejan las comparsas, porque la espectacularidad de estos vestidos, exactamente lo mismo que nuestras candidatas a reina y que algunas se convirtieron en dama y solo una en reina, desde luego dejan de manifiesto que la cantera del carnaval está absolutamente garantizada. Así pues, Juan Antonio, que la esencia del carnaval con el carnaval infantil, esto habla de futuro, de mucha proyección. Estamos con otra batucada que están aquí dándole color y sabor y música al carnaval. Bueno, ustedes infantiles ya no son muy infantiles. Ustedes no son muy infantiles, acá la gala infantil, acá, bárgate infantil. Bueno, también tenemos la gala de gusto. Ah, que ellas también tienen derecho. ¿Qué batucada es esta? ¿Qué batucada es esta? Nuevo estilo. Nuevo estilo, es nuevo estilo, la batucada. Ella ya no es infantil, pero lo quiere disfrutar con toda esa gente que está aquí con el carnaval. ¿El señor despido? Escuchamos, escuchamos la batucada, el sonido del carnaval. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Es una auténtica locura. No se pueden meter aquí porque hace mucho ruido, está aquí con el carnaval. Ahí ya otra, uno y a otro. Yo de todo esto, de todo esto. Lo voy a llevar todo a detir, al carnaval de detir. Sí, señor. Fíjate, Juan Antonio, que estamos además ante una de las comparsas justo a la que teníamos nuevo estilo, la comparsa veterana. Es la comparsa más antigua del carnaval de la Palma de Gran Canaria, tanto en la modalidad infantil, que llevan ya 40 años, 39 para ser de santo, y el adulto, que desgraciadamente no ha tenido tampoco tan buena fortuna. Y ahí tenemos ya detrás también a otra de nuestras damitas. Ahí tenemos espectacular a Yanay Cruz González. Qué ritmo, qué ritmo. Vamos, espectacular para comerse a la segunda dama de honor. Ahí la tiene. Una dama de honor, ahí la tenemos. Qué marcha que tiene esta dama de honor. Es la segunda, pero podría haber sido la primera. Inclusivo podría haber sido. Mira, mira, mira cómo baila. Mira, esto es carnaval, así que vaya apuntando Kiko Gracioso. Así es como se baila Paola, ¿verdad? Así, con ese ritmo. La gente se viene arriba, a ver ese aplauso para la dama. Que se oiga, que se oiga. Todo el mundo baila y todo el mundo está completamente asombrado. Sí, señor. Oye, además, muy llamativa la fantasía que creó para ella Julio Vicente Artiles, uno de nuestros grandes diseñadores. No me extraña viendo a la niña el nombre de la fantasía. La hija desinquieta del futuro. Estás genial. ¿Cómo te llamas tú? Estoy genial porque me encanta la fiesta del carnaval. ¿Te encanta la fiesta del carnaval? O sea, vas a ser carnavalera toda tu vida. Gracias. Gracias. Me encanta. Ay, me encanta Yanai. Porque como no me dio, ella tiene muchas clases. Y dice, yo no te he oído nada de lo que has dicho. Es que es el diablo, pero yo estoy encantada. Muchas gracias. Aquí la tenemos, segunda dama de honor. Yanai, una auténtica maravilla con esa fantasía. Insistimos en el nombre que le corresponde, vamos, como anillo al dedo, la hija desinquieta del sultán. Y Paola, ¿tú desinquieta? No, porque eres una súper de héroe con buenas entrevistas siempre. Yo desinquieta, no, los desinquietos son los chiquillos, que además, mira, me están quitando el micrófono. ¿Tú no lo sabes? ¿Qué querías decir? A ver. Me ha pedido bien las navidades. ¿Que te han gustado mucho las navidades? Oye, esto está muy bien. ¿Y los carnavales te estás contando? Sí. Oye, qué bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de los carnavales? ¿Disfrazarte? Sé que va disfrazada. Oye, a mí lo que me gusta, Paola, es la bolsa que tiene el niño. La bolsa que tiene el niño. La bolsa que tiene el niño, qué rico, ¿no? La bolsa que tiene el niño, claro. Mira, mira, mira. Y mira qué niña más guapa, Kiko, también. Ella se llama Elizabeth. ¿Qué sabe de qué vas disfrazada tú? A ver, Bruno, pregúntale tú, pregúntale de qué vas disfrazada. De Ana. Bueno, de Ana no, de esa, ¿no? ¿Y quién te vistió a ti, Elizabeth? ¿Vistió papi? De mi abuela. De mi abuela, ajá. Te iba a llevar el mérito tu padre. Muy bien, oye, pues a pasarlo muy bien, Elizabeth, de los carnavales, a bailar mucho. Gracias, a bailar. Adiós, a bailar, a bailar. A bailar y a comer rascas y cotupas, sobre todo las de la radio, cada día. De lunes a viernes, hoy no, porque tiene fiesta, de 3 a 6. En fin, hay que aprovechar, ¿verdad? El tirón. Bueno, maravillosa está resultando este inicio con los grupos del carnaval infantil. De momento hemos visto a la reina, a la primera y a la segunda dama de honor. Y también con Juan Antonio Cabrera. Y están viendo a nuestro reportero más particular. Bueno, vamos a ver, ¿tú eres carnavalero de toda la vida o te has hecho este último año carnavalero? Ah, no, yo me... Es mi primer año. Es tu primer año. ¿Y cómo lo estás llevando tú? ¿Estás contento? Ah, pues muy bien, muy contento. ¿Repites o no repites? Claro que repito. Esta es la comparsa yoruba, ¿no? Sí. Pues muy bien, pues venga, seguir bailando, míralos aquí. Fantástico, que no para, que no para. La verdad es que a uno se le van los pies y vemos cómo siguen haciendo este trayecto desde el Castillo de la Luz hasta el Parque de Santa Catalina. Vamos a meternos un poquito, porque claro, a las chicas les gusta mucho bailar, pero a los chicos les gusta un poquito menos, ¿eh? No sé, no sé. Vamos a ver si cogemos por aquí a esta chica. ¿Por qué a los chicos les gusta... A los chicos no les gusta bailar tanto como a las chicas? ¿Por qué? No sé, porque tiene gusto. ¿Las chicas tienen más ritmo, ¿no? Sí. Bueno, eso habría que verlo, ¿eh? Eso habría que verlo, porque fíjate. Yo también le vengo, también, ¿eh? Vamos a ver a Paola, 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 ¿dónde estás? Guapísima. Mira, mira qué princesa más guapísima que hemos encontrado por aquí. Dos princesas, lo que pasa es que una tiene un poquito de frío, ¿no? Me llamo Sara. Me llamo Sara. ¿Y tú cómo te llaman? Tania. Además, Tania tiene una varita mágica. A ver, dame con la varita, a ver si me convierto en princesa yo también. Uy, ¿soy princesa ya? ¿Ya sé princesa? Hola, qué guay, qué suerte. Chicas, ¿les gustan a ustedes los carnavales? Sí. ¿Quién las ha traído? Nuestros padres. ¿Los padres? A mí, mi abuela y mi padre. ¿La abuela y tu padre? ¿Y vienen todos los años? Bueno, alguna vez. Un año, sí, un año, no, según les apetezca. Bueno, pues abrigarse con ya hace mucho frío, ¿eh? Sí, este abrigado, porque este es alentito. Muy bien, abrigaditas, así me gusta, Kiko, ya lo ves, muy abrigaditas que vienen esas niñas. Es el disfraz elegido por todas las mamás, por todos los papás, por las abuelas, por los abuelos, los niños, con el disfraz sí, pero abrigadito, muy, muy, muy tapadito. Y con la boquita cerrada, porque eso es como un poquito de fresquito, pese a que tenemos ahí unos 19 grados. ¿Y tú estás, Juan Antonio, con la tercera dama? ¿Estarás, Juan Antonio, con la tercera dama, efectivamente? Pues claro que sí, es la tercera dama de honores, Adriana. Adriana, con este traje que es como frío, ¿tú notas el calor del carnaval o no? ¿Notas el calor del carnaval? La gente hoy, todo el mundo aplaudiendo, está contenta. Adriana, sí, Adriana está como viviendo un sueño, felicidades. Mándalo un beso para la televisión, grande, un beso para la televisión. Ahí está ese beso. Ahí nos llegó, claro que sí. Ay, Dios mío, qué cuesta conseguir un beso, pero al final tenemos ese beso. Adriana es la tercera dama de honor con este fantástico disfraz. Así que, Kiko, yo la verdad es que estoy asombrado. ¿Sabe qué pasa que no oigo porque tengo el turbante? Claro, claro, claro. Habla tú, habla tú. No, no, pero te vimos perfectamente, te vimos mucho mejor que de lo que se trata, que esto es la tele y también es la radio. Pero era la tercera dama de honor, Adriana Padilla Hernández, con ese diseño de Borja Díaz Esteve. Esa fantasía que la tituló El Poder de Nibain. Ese color blanco tan llamativo, una auténtica princesa de hielo, pero con un corazón y con mucha ternura, tal y como ha quedado demostrado. La batucada que no puede faltar en una cabalgata y ahí tienen a esa fantástica tercera dama de honor, tienen a Adriana en su auténtico trono, ¿verdad? Nos quedamos con la música, con la batucada. ¡Gracias! 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 Aquí está el sonido del carnaval, ese sonido hecho a base de percusión que se convierte en la auténtica banda sonora del carnaval. En este caso, el carnaval infantil, el carnaval de la fila y la noche en este martes de carnaval, que está encontrando su momento glorioso con miles de niños en la calle, con miles de niñas. Y Juan Antonio con más protagonistas, claro. Bueno, pues, protagonistas, ya sabes, otras de esas agrupaciones que hacen que el carnaval tenga ese ritmo fantástico, la batucada, volcado. Y bueno, siguen caminando y aquí vemos, como decíamos antes, a los papás y a la mamá, pero tengo por aquí a alguien que te va a encantar, Kiko Gracioso. ¡Maléfica! ¡Maléfica total! ¿Cómo estás? ¡Qué miedo! No eres tan mala como te pintan, ¿no? Más o menos. Como te pintan la cara, quiero decir. Ah, no, no. ¿No? Porque los niños te han cogido un poquito de miedo, pero los papás no. A los papás los embrujo y a los niños los quiero más. También. ¿Cómo lleva el carnaval, Maléfica? ¿Bien? El carnaval genial. Ha sido un gran carnaval este. Así que vamos a dejarla con este fantástico modelito que tiene. Ella no se lo podía perder. Ahí está el cuerpo. Maravillosa, ¿eh? Maravillosa. ¡Hala! ¡Hala! Muy metida. Muy metida ella en su personaje. Mira, más niño, más niño. Más niño y más mamá y más papá. Ah, mira, vienen los pollitos. Los pollitos chiquititos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Es que no paran de bailar. Vaya ritmo que tienes tú. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Silvia. ¿Y tú en qué colegio estás, Silvia? En la arena. Mándale un saludo a todos los amigos de la arena que se están viendo por aquí. Mira, mira todos los pollitos. Claro, Juan Antonio, porque estamos con los niños que han participado en el concurso de disfraces. Mira qué guapos todos los pollitos. Mira los pollitos. Dicen pío, pío. Yo no entiendo qué es eso de pío, pío. Pero bueno, ellos están contentos. Están disfrutando el carnaval. Cantina. Bueno, ahí vienen todos los grupos. Después de las confarsas, vienen todos los grupitos del carnaval. Todos los niños, las niñas que han participado en ese certamen. Esto es un concurso porque es un festival de disfraces. Pero todos han participado, como están viendo, con mucho acierto y además también con mucha alegría. Papá, mamá, adultos, disfrazados, sin disfrazar, todos forman parte de esta comitiva, de esta auténtica fiesta de carnaval. El maravilloso Mercado del Puerto, con esta entaña que nos ofrecen los compañeros, donde justamente ahí en medio está Paola Linares. Mira, estamos Kiko, te voy a hacer una adivinanza, a ver si sabes acertarla. ¿Estamos con Adrián o con Adriana? ¿Qué crees? Yo creo que Adriana, ¿eh? Yo creo que Adriana. Adriana, Adriana, que tiene un muy buen disfraz Adrián, ¿eh? Ah, ¿qué es Adrián? Es Adrián, pero tiene un muy buen disfraz, guapísimo. ¿Quién te disfrazó? ¿Eh? ¿Quién te disfrazó? ¿Quién te disfrazó? Mi madre. Madre, oye, pues felicidades a tu madre, que te ha dejado guapísimo. Y tenemos a otra princesita, esto está lleno de princesas, Kiko, ¿eh? Claro. Una pequeña princesita que se llama Sara. Sara, que está guapísima, ¿eh? ¿De qué va? ¿De qué princesa? Ana. Una princesa de... Ana. Ah, de Ana. La hermana mayor se lo sabe bien, ¿eh? Oye, me encanta Pau, porque van las niñas bonísimas, pero por dentro todas forradas, ¿eh? Porque ha sobrejito. Hombre, hombre, así veré yo también, ¿eh? Ellas eligieron muy bien. Ya, como son las hermanas, pues elegimos otra pareja de hermanas. Bien, oye, muy bien, muy bien pensado. Bien, chica, hacemos una cosa, vamos con Juan Antonio a ver a quién tiene, ¿vale? ¿Qué tengo yo? Este niño está bebiendo la esencia del carnaval ahora mismo, porque está viviendo su primera gran cabalgata infantil. La primera, sí. Ay, los padres que tienen mucha marcha, estos padres de hoy en día. El niño acaba de salir del martes, no tiene dos tías, creo, una cosa así, y ya está aquí en el carnaval. Esto es así y nosotros solo mostramos a la televisión canaria que tenemos más mascarita, mascarita grande, mascarita pequeña y las mariposas. Ay, Kiko Brarroso, vete viéndome lo que está saliendo por ahí delante, Kiko. Maravilloso, ¿eh? Cuando decíamos que el futuro y que la cantera está garantizada exactamente, exactamente, nos referíamos a niños, un tisquito mayor, no al bebito ese precioso, sin duda alguna, buenísimo, ¿verdad? De apenas un par de meses. Y es que es el futuro, claro que sí, y además desde pequeñitos debemos meternos con nuestras fantásticas actividades y sobre todo con una de nuestras fiestas más entrañables, como es la cabalgata infantil del carnaval de La Palma de Gran Canaria, que juntos estamos compartiendo y que juntos les voy a invitar a que nos vayamos de tienda. Se vienen conmigo, buscamos la publicidad. Ven, qué rapidito fue esta paralita de estas tiendas que hemos hecho. Aquí seguimos contándoles la cabalgata infantil del carnaval de La Feliz Vida Noche, es el carnaval de La Palma de Gran Canaria, desde el Mercado del Puerto, como están viendo en la calle Alvareda, donde todo el carnaval infantil tiene su gran fiesta, tiene su gran momento. Y ahí, a pie de cabalgata, siguen nuestros compañeros, como es el caso de nuestra heroína, Paola Llenar. Estamos, mira, aquí un poquito apretujadito ya con tantas, las carrozas que están pasando, ya los grupos que están pasando. Bueno, aquí tenemos un Superman hasta su momentito, pero mira, se ha escondido. Ah, Spiderman, se ha escondido con Spiderman. Pero bueno, antes, Kiko, vamos a ir con la cuarta dama, que creo que ya la tenemos en antena. Bueno, pues, ahí tenemos a, es la cuarta dama, yo quiero pedir, por favor, que me pongan un palo de selfie para el micro, porque no te llego, no te llego, no te llego. Bien, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿estás contenta? ¿A quién le dedica este premio, cuarta dama? A mi abuela y a mi diseñador Willy Diego. ¿A tu diseñador y a tu abuela y a todos los carnavaleros del mundo? Bien. Muy bien, qué contenta, ahí tenemos otra, en este caso la cuarta dama, y yo quiero hacer hincapié en que viene muy bien escortada por esos dos elefantes que se me parecen a los porteros de una discoteca en la que yo quería entrar el otro día. No me dejaron entrar. No te dejaron, no te dejaron. Claro, vamos a dejarlos ahí, vamos a dejarlos ahí. Era normal que no te dejara que entrar. Ahí está Dayanara del Carmen Hernández Suárez, ella lo ha dicho, ¿verdad? Con ese diseño de Willy Día, el creador le tituló Sueños de Sultana y es que efectivamente Dayanara tiene toda esa estética, ¿verdad? Toda esa pinta, toda la elegancia de ser una auténtica Sultana. Lo hizo en representación del Pijolavis, el Barrigón y la peluquería Lolo. Dayanara, maravillosa con esa estética, con ese sueño de Sultana, consiguió hacerse con el cuarto premio, consiguió hacerse con el título de cuarta dama de honor de este carnavalito de las Palmas de Gran Canaria. Una gala que tuvimos oportunidad de disfrutarla aquí en la jornada de ayer lunes. Una gala que vimos con los ojos de la radio, con los ojos de la tele y en la que de entre 10 participantes, estas cuatro consiguieron hacerse con uno de sus títulos. Cinco, para ser más exacta, con la reina. Y ya justamente detrás de la cuarta dama de honor, además de ver todo ese harén completo de mujeres bailarinas, niñas, todas ellas haciendo la danza del velo probablemente, viene la primera carroza, la primera de 20 carrozas. Ahí vienen, acompañadas con ese título y todo, el grupo coreográfico Ateneri, es como se hacen llamar, y que se ponen muy contentas, muy contentas cuando descubren que está ahí la cámara de nuestros compañeros y se ponen a saludar. Juan Antonio, con más mascarita, ¿verdad? Con más carnaval. Voy a ver, voy a ver si froto esta lámpara mágica, a ver si me conceden tres deseos. ¿Qué deseo me puede conceder? Pero vamos a ver, tú no me puedes conceder ningún deseo. Venga, así que, vamos a ver, ¿cómo llevan esto de ser una lámpara mágica? Bueno, pues, es súper chulo. ¿Es súper chulo y conceden tres deseos y todo? Sí. Oye, ¿este grupo qué es este grupo? Es una academia de baile. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y bailan o no bailan? Claro. Venga, vamos a bailar un poquito que estamos en carnaval, que la vida es un carnaval, y aquí tenemos a toda esta gente que no para, aunque yo insisto en que esta es la cabalgata infantil. Y nosotras somos niñas. Ah, ustedes son niñas. Salta a la vista, salta a la vista. Muy bien, así de a gusto. Aquí se mezclan grandes, mayores, todo el mundo mezclado. Y por aquí vienen los cocineros del carnaval y las cocinieras, las cocinieras y cocinieros. Vamos a ver, Paola, qué encuentras tú por ahí delante. Mira, yo lo que tengo es un grupo muy, muy heterogéneo. Tengo aquí a una india, tengo una francesa guapísima, tengo a una gitana, ¿no? Sí. Y tenemos también a Pipi calzas largas, preciosa, Pipi. Gracias. Bueno, antes que nada, aquí esta chica me decía que se había hablado un poquito de sevillanas, ¿no? Bueno. Piquitín, a ver, demuéstranos un poquito qué sabes hacer. Ole, ole, ole. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos también a una india. ¿Cómo hacen los indios? A ver. Muy bien, ¿qué te parece, Kiko? ¿Cómo hacen los indios? Me parece maravilloso, el motivo siempre hay de sobra para disfrazarse como este que tenemos ahí, sacado directamente de la película Toy Story. Ya les contaba que la cabalgata infantil del carnaval de la Palma de Gran Canaria es el momento en el que todas las familias y los integrantes de todas las edades se dan sus citas, sobre todo los más pequeños, lógicamente, porque es un carnaval muy a su altura, no solamente por el recorrido, que es mucho más corto, es apenas algo más de un kilómetro, desde el propio, guapísima Paola, ¿eh? Ahí te vemos espectacular. Y ahí tenemos ya, como decía ese instante, la primera de las carrozas que forman parte de este cortejo, de esta comitiva para acompañar a la reina infantil del carnaval de la Palma de Gran Canaria, un recorrido de poco más de un kilómetro, porque desde el Castillo de la Luz, desde el inicio de la Plaza Manuel Pecerra, en la calle Alvariedad, hasta el Parque de Santa Catalina, para que los niños y las niñas puedan tener ese carnaval a su altura, a su forma y también en el mismo formato. Y detrás, la organización permitió solo 20 carrozas, porque si llegan a abrir un poquito más el tiempo de inscripción, hubieran venido probablemente las 120 que contamos el pasado sábado en la gran cabalgata del carnaval de la Palma de Gran Canaria. Así que, para acompañar a esta comitiva, 20 carrozas vienen muy, pero que muy bien para formar parte de ese cortejo. Y todavía queda mucho más carnaval en la Palma de Gran Canaria, y en una de esas carrozas está precisamente nuestro Emir Juan Antonio. Queridos amiguitos, antes se tiraba caramelo, ahora se tira purpurina o no sé qué es esto. ¿Cómo está? A ver, esta niña, esta carroza, ¿cómo le va a esta carroza en este carnaval? Genial. ¿Contenta? ¿Es la primera vez que te sube en una carroza? No, es la segunda. Es la segunda, está contentísima toda. Así que ya sabe, vienen las carrozas, todo el mundo empieza a bailar, y a ver si encuentro algún caramelo para ti, Kiko Barroso, y para ti, Paola. Vámonos, venga. Eso, 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 eso. Caramelitos, si es sin azúcar, si ya puestos a elegir, pero me temo que lo compreremos en un bazar, en la cabalgata. No, porque desde el año pasado, prohibido tirar productos de merchandising, prohibido tirar también caramelo. Las empresas que quieran hacerlo, las carrozas que quieran hacerlo, tienen que hacerlo a pie de calle y entregándolo en manos. No, justamente tú sigues ahí, a pie de calle, Paola, claro. Yo sigo a pie de calle, además, con niños cada vez más guapos. Mira, aquí tenemos que va... Booth, perdón, Booth se llama, ¿no? Booth también, sí, sí, sí. Booth, un poquito serio, Booth, ¿no? Enfadado, ¿eh? ¿Cómo es? Booth. Y yo... Booth. Booth, Booth. Y Booth está enfadado, Booth. Pero no tienes nada que decir, ¿verdad? Y para no decir nada, mi niño, ¿verdad? Él si no tiene nada que decir interesante, pues no va a hablar. Pero el que sí quiere hablar es Urbano, ¿verdad? ¡Mandad! ¡Cosas! Tú mandas cosas, ¿verdad? Porque tú qué eres. Un rey, ¿no? Un rey, ¿y el rey qué hace mandar? Cosas como limpiar la casa, limpiar los platos. Él le dice a tu madre o a tu padre que limpien los platos, ¿no? Tú eres un rey y tú quieres que te obedezcan. Sí. Bien, y a ver, ¿cómo hace un rey? ¿Qué tienes ahí? ¿Un escudo? ¿Una espada? A ver, desenvaina la espada, señor rey. ¿Majestad? ¡Guau! Muy bien, muy bien. El rey Arturo, ¿eh? Casi. Muchas gracias. El rey Arturo casi, sí, ¿verdad? Es real, sí, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos a la cuarta la mitad de honor todavía, y justamente en este momento donde está Paola Linares. Ahí tienen a Dayanara del Carmen con esa fantasía tan maravillosa. Sueño de Sultana, insistimos, de Willy Díaz, que ha tenido doblete en este carnaval infantil. Y también ha sido Willy Díaz el creador de la fantasía de nuestra gran dama de este carnaval. ¿Dónde estás, Juan Antonio Cabrera? ¿Dónde estás? Que te estoy buscando y no te localizo. Ah, ya, 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 Kiko, mira, me acaban de nombrar algo, me hizo mucha ilusión siempre ser la bandera. En este caso, es el grupo coreográfico. Es la primera vez, no sé si lo haré bien. Y aquí vemos a todas estas bailarinas del grupo coreográfico Ateneri, que están ellas contentas. Oye, ¿a ustedes quién las ha enseñado a bailar? ¿Quién las ha enseñado a bailar? A Teneri. A Teneri. ¿Quién es Ateneri? ¿Dónde está Teneri? Ah, mira a Teneri, ella es la que les enseñó todos estos pasos. ¿Y están contentas? Bien, bien, bien. Bueno, pues ya lo sabes, es la bandera. Así que voy a ver si puedo hacer que se ganara. Oye, pero mi querido Juan Antonio, la bandera no se lleva así, la bandera se mueve con el movimiento de pie de un laquita a otro. ¡Eh, miras aquí todos! ¡Miras aquí todos! Ahí, 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 ahí. Ese es el movimiento real de las chicas banderas. ¡Venga, que bailen, que bailen, que bailen esas chicas! ¡Ah, ah, ah, ah! Ahí tenemos el rey, claro, con todo su aré, no podía estar, mejor acompañado, nuestro singular rey vago, nuestro emir, en definitiva, nuestro admirado y siempre querido Juan Antonio Cabrera. Y las familias al completo, como estamos viendo, ¿verdad? Papás con los niñitos, algunos todavía de brazos, que nos faltan en la comitiva. Ríete tú de Masterchef, ¿eh? Con lo que tenemos ahí, Ríete tú de Los Cocineros, maravilloso también este grupito en el inicio, Pau, de la comitiva, de la cabalgata. Estamos, mira, con toda la familia de Monstruos S.A., ¿qué te parece? ¡Qué miedo! ¡Qué bien currado! Son familia ustedes, ¿no? Sí. ¿Tú cómo te llamas? A ver. Maywazowski. Maywazowski. Muy raro eso, yo no sé si lo pronuncie bien. Y por aquí hay quien tenemos, a ver, su nombre artístico, ¿cuál es? Zuliva. Zuliva. ¿Y tú cómo eres? Jesús. Oye, me decían que son familia y vienen todos juntos, ¿eh? Sí. ¿Y eso cómo se les ocurrió el traje? Pues, el año pasado nos vestimos igual, pero del de Zuliva y este año quisimos más o menos varias. Muchas gracias, chicos. Bueno, vamos ya con Juan Antonio a ver a quién tienen. Bueno, pero es que aquí las tenemos también, que me están proponiendo matrimonio. Me quieren cambiar por dos camellos y seis cabras de arriba de Santa Bríquita. ¿Cómo está? Ay, mi niño, cansada, estamos cansada. No me acuerdo nada. Sí, anoche en el mogollón no estaba cansada. Anda, que te estuve viendo yo. Venga, tira para adelante. Bueno, el queso tiene buena pinta, un poco duro, un poco duro el queso. Son Juan Antonio, me están hechos un huequito en estos años en el carnaval. Se hacen llamar las señoras del campo. Se hacen llamar este grupito las señoras del campo. Estuvieron con nosotros en la cabalgata de los adultos. Aquí protagonistas, sin duda, los niños, las niñas que tuvieron su gran momento el pasado domingo en esa gran gala infantil del carnaval, espectacular, con fantasías sorprendentes y propuestas muy originales, exactamente lo mismo, que vivimos un poquito antes en su concurso de comparsas infantiles, maravillosa cada una de las propuestas que nos traían las niñas en sus actuaciones. Y aquí tienen la siguiente carroza, ahí la tienen. Qué duda cabe que esta carroza Alíbal Bar y los cuarentarrones, esto infantil, infantil no es. O sea, esta es una carroza que la han colado en todas reglas, vamos un golazo por la cuadra y la han llenado de niños para este carnavalito infantil. Y Juan Antonio Cabrera, que tú te has montado en otra carroza, ¿en cuál? Cuéntame. Que tengo aquí a Bob Esponja y a Calamardo y a Patricio. Están también en el carnaval de las Puebas de Gran Canaria, a mí los aquí. Impresionante, eso no para. Voy a ver si consigo caramelo para ti, Quico Barroso. Por favor, por favor, por favor. Sí, sí. Bueno, maravilloso, personajes sacados de películas, personajes sacados de cuenta y lo tienen espectacular, es nuestro singular de vivir bajándose de la carroza infantil. Y los saludos de los niños, de las niñas cuando ven la cámara, las cámaras, en mi dirección Canario porque es un amplio equipo técnico y humano el que ha desplegado la casa. Pues la gente se pone muy contenta y, como decimos coloquialmente, se vuelven locos saludándonos. Cosa que siempre nos agrada y nos gusta mucho. Pao, más protagonista, ¿verdad? Con más mascaritas, con más personajes. Tenemos a una hippie aquí de los años 60. ¿Cómo te llamas? Ivana. Mira qué guapa, vas a ver qué tenemos el traje, a ver. Que vienen aquí todos, se abrigan, claro, porque hace un poquito de fresco. Bueno, ya esto de hippie no, aquí llena de flores. Guapísima Ivana. Mira, ¿te gustan mucho los carnavales a ti? Sí. ¿Sales mucho a un carnavales? Sí. ¿Cuánto tiempo ya va saliendo? ¿Muchos años? Muchos años. ¿Y con quién has venido? ¿Con tus amigas, con tu hermana? Con mi padre y con mi madre. Ah, ¿y esta niña de aquí tan guapa quién es? Inés. Inés. Inés, ¿de qué va? De Elsa. Ah, de Elsa. Y por aquí también tenemos a una chica guapísima que iba de princesa, ¿era o no? De Ana. De Ana. ¿Y quién es Ana? La de Frozen. Ah, la de Frozen, que está muy de moda Frozen, ¿no? Sí. ¿De qué van esos dibujos? A ver. De que Elsa hace hielo y después Ana le va a salvar. Muy bien, muy bien explicado. Chicas, pues a bailar, venga, acá hay música, bailar un poquito. Ahí bailamos, 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 venga, claro que sí, porque también se convierten en pequeñitas discotecas alpulantes, ¿verdad? Estas carrozas con esas melodías, con esos no sé cuántos bandidos de sonido y donde como están viendo, todos los que van participando se lo pasan bomba y se divierten mucho ante el sonido que les prenden. Cada una de las carrozas, Juan Antonio, ¿ahora con qué? ¿Con quién? Pues mira, aquí estoy con una reina del carnaval. ¿Cómo te llamas tú? ¡Qué guapa! Daniela. Daniela, y está feliz y contenta con este vestido tan bonito. ¿Quién te ha hecho este vestido? ¿Tú sola? No, era de mi madre cuando era pequeña. Ay, que era de su mamá cuando era pequeña. Y aquí tenemos a Spiderman que también ha venido. Aquí, bueno, y aquí ya viene toda la familia también. Pippi Cazanlargas, Pippi Landstrump, yo te puedo decir que Covarrosa que he recorrido en todos los desiertos del mundo, pero nunca había estado tan cansado como en esta cabalgata. Esto no para. Vamos, vamos. Qué maravilla, ¿verdad, Karol? Le llamamos cabalgata, pero claro, no hay ni un solo caballo. Bueno, en la otra vimos algún que otro camello. Aquí hemos visto elefantes acompañando a nuestra cuarta dama de honor. Pero aquí lo que tenemos son muchas, muchas, muchas mascaritas pequeñitas y también muchos adultos acompañando o solos. Hay aquí también que para aprovechar una jornada como esta piden niños prestados para pasar de una vergüenza. Dicen que no, porque en el carnaval hay que estar a tope siempre. Como esa familia que estamos viendo y disfrutando, tanto pequeños como adultos, de una gran comitiva. Y sobre todo estamos viendo a niños y niñas que afrontan esta cabalgata como uno de sus grandes momentos festivos, como uno de sus grandes momentos de jolgorio y de alegría. Y donde además también estamos viendo cómo se mueve la energía y también cómo se mueve la ilusión de cada uno de los niños y de las niñas que están afrontando cada una de estas actividades. Y todo ello ubicado en uno de los lugares más emblemáticos de la zona Puerto Cantera, lógicamente de la Palma de Gran Canaria. El mercado del puerto ahí lo tienen, una arquitectura basada en acero, basada en hierro, creada por uno de los arquitectos discípulos del autor, nada menos que de la Torre y Fiel. Ahí tenemos esa apuesta maravillosa con ese tejado que ha sido renovado en los últimos años, pero todas las columnas y toda la arquitectura interior está hecha en acero por un discípulo del creador de la Torre y Fiel. Una auténtica maravilla. Y justamente enfrente, que no tenemos oportunidad de ver la cámara, vemos un edificio singular de cuatro plantas, creación también de otro de los grandes arquitectos que han hecho tanto por la arquitectura de las Palmas de Gran Canaria, una creación del arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, hermano de Néstor, el pintor, que también creó muchas arquitecturas. Ese edificio maravilloso que está justamente en la esquina opuesta que tiene el mercado central. Probablemente esté ubicado en ese edificio una de nuestras cámaras, el mercado del puerto, que es este aquí. Y justamente el edificio que venga al fondo, que venga en la parte de atrás, donde se ubica la sede en las Palmas de Gran Canaria, de Canaria Radio Autonómica, su emisora, la emisora pública de Canaria, contándoselo también esta tarde, junto con, como saben, la televisión canaria. Los medios públicos contando siempre lo que pasa en Canarias, comprometidos, claro está, con nuestra tierra. Y cuando llega febrero, lo que pasa por nuestra tierra sobre todo es carnaval, mucho carnaval. Juan Antonio Cabrera con más protagonistas, seguro. Sí, 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 porque la película bruce, ¿no? Sí, sí, no, vaya, o sea que todos los personajes hay que ver porque el carnaval se renueva y aquí tenemos uno de los modelitos importantes de este año, porque ha sido el éxito de las cartelas cinematográficas. Los papás y todo contentos, así que todo el mundo a bailar. Y aquí tenemos otra carroza que hay que decir, Kiko, tú que sabes tanto este año. Mira, por ahí viene otro de los personajes de Frusek. Míralo por aquí, por aquí tenemos también. Hola, y una princesita, ¿cómo estás? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Luna. ¿Y cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años, mira qué guapa esta luna también. Y vamos a ver, Paola, si tú sigues buscando los protagonistas. Mira lo primero que te voy a enseñar, Juan Antonio. Kiko, mira lo que hace este coche, fíjate. Qué bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Guau, un transformer! ¡Un transformer! ¿Qué te parece? ¡Guau! Y ahora se levanta. ¡Olé, olé, olé! Con permiso del torero, en dos palabras, impresionante. Genial. ¡Maravilloso! Bueno, bueno, que quería tigra. También tenemos, Kiko, bueno, vamos a ver que veamos un poquito más al transformer, que además es currado, currado el disfraz, ¿eh? Igual podemos hablar con él, Paola. Tenemos, vamos a ver si podemos hablar con el transformer. Señor transformer, disculpe, a ver si le podemos escuchar. Bueno, el disfraz, ¿quién se lo ha hecho? Yo. ¿Usted mismo? Sí. ¿Y cómo lo ha hecho? Porque esto es complicadísimo. Tiene aquí. Con cartón y cosas, con rastro, con cosillas que hay por ahí guardadas. Pero tú debes ser ingeniero, por lo menos, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿no? Porque esto es muy complicado. Pues nada, a seguir disfrutando del carnaval. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Espectacular, sin duda. Además, imagino que todo el mundo le aplaude cuando hace esa transformación tan espectacular. Y en una de esas 20 carrozas, en otra de esas 20 carrozas, sigue... Bueno, sigue, no. Se acaba de montar. Ahí te veo, Juan Antonio Cabrera. ¿Sabes qué te digo, además? Que no me pienso bajar más de esa carroza ya, porque ya estoy cantado. Sube, tanto es pa' acá. Aquí tenemos a la más, tu pequeñito. ¿Cómo está pasando el carnaval? Bien. Bien, que se oiga fuerte. ¿Cómo se está pasando el carnaval? Bien. Bien, bien. Vamos a darle un saludo grande. Es otra de las 20 carrozas. Y yo, la verdad, que tanto subir me está dando mareo. Ya Kiko Barroso empiezo ya a echar de menos a mi camello. Sí, señor. Maravilloso, maravilloso, Juan Antonio. Y detrás, pues ahí lo tienen. Pequeño mogollón, ¿eh? El mogolloncito, podríamos llamarle a este grupito que viene detrás de las carrozas, moviéndose al ritmo de la melodía, al ritmo de la música. De momento, música infantil, música infantil, parece que no escucho, ¿eh? Aunque también es verdad que a los niños y a las niñas cada vez les gusta más este tipo de música, ¿verdad? Era un poco más discotequera, un poquito música más dance también le llaman, ¿no? Pero bueno, quizás en una cabalgata infantil uno también espera verse con motivos infantiles y con canciones también que fueran muy, muy infantiles, que además todos podrían bailar, todos podrían seguir, todos podrían disfrutar. Juntos seguimos acompañándoles Televisión Canaria, Canaria Radio Autonómica, contándoles la cabalgata infantil del carnaval de la Palma de Gran Canaria. Y ahí justamente a pie de cabalgata sigue nuestra superhéroe, nuestra Paola Linares. Y a la acompañada de dos gatos preciosos, ¿verdad? De Bianca y de Pinocchio. Sí. Además, Kiko, ellos son de padre italiano y no sé si sabes qué, Pinocchio. ¿En español qué significa Pinocchio? Pues en italiano significa Pinocchio y en español Pinocho. Pinocho, exacto. Se llama como Pinocho, un personaje además entrañable, ¿eh? Lo que a mí me suelen decir Pinocchio porque es muy bonito. Claro, Pinocchio es muy bonito. Igual que Bianca también. Chicos, iban ustedes de gato. ¿Por qué se han vestido de gato? Porque no sé que si van a vestirnos igual. Claro, y además guapísimos los dos. ¿Quién les ha pintado? Me pinté yo sola. ¿Tú solita? Oye, pues está muy bien pintada. Gracias. Chicos, nos despedimos con un gesto así de gato. ¿Cómo hacen los gatos? A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Guau! ¡Ay! ¡Muy bien, chicos! Claro, pero es tocado porque los japoneses lo que hacen es mover, digo, los chinos mueven la mano de arriba a abajo. Estos son otros tipos de gatos que nos gustan también mucho. Maravilloso. Bueno, y ven todo tipo de disfraces, todo tipo de personajes. Muchos de ellos he traído de cuentos infantiles. ¡Ay, qué bonito, por favor! ¿Verdad? Bueno, tremendamente entrañable. El papá se supone con la nena que nos da un besito que nosotros nos ponemos muy contentos. Y ahí tenían ese momento, ese plano del reloj de la calle que marcaba 18 grados. No está mal, para nosotros es fresquito, pero si lo comparamos con los menos 5 grados. La calle que hay en el norte de España, pues ya ni le cuento, ¿verdad? El paraíso con 18 e incluso hasta con 15 grados. Pero de momento son 18 y que son 18 grados excelentes. Juan Antonio Cabrera, ¿con entrevista, con protagonista? Pues mira, pues sí, la verdad que sí. Me he bajado de la carroza y me he montado en uno de los coches de los Poca Piedra. ¿Cómo está, Pedro? Muy bien, muy bien. ¡Llama, Lomadú! ¡Llama, Lomadú! ¡Vete tú, vete tú! Bueno, ¿y tú cómo estás? Yo bien. ¿Cansado? ¿Tú sabes si este coche ha pasado de la ITV de Carnavalera? Ha pasado de todo. Ha pasado de todo. Pero bueno, esto es lo importante del carnaval. La gente viene andando, viene bicicleta, en pelos típedos, en carroza, vienen caminando, vienen de todas maneras. Y los Poca Piedra, que tampoco querían faltar. Así que vamos a seguir disfrutando con ello, con este fantástico carricoche que se han traído. Espectacular, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Además, energía no contaminante. Lo vimos en la cabalgata, ¿eh? También, ¿eh? Que aquí un poquito se repiten un poco los carnavaleros aprovechando. Bueno, ya que se hace el esfuerzo, ya que se gasta en el tiempo la creatividad y algunos euros, pues también aprovechan para sacarlo en este carnavalito de los niños. Y ciertamente, pues también quedan muy simpáticos porque son personajes de unos dibujos que no solamente gustaron a los pequeños, sino también a los adultos, a los mayores. Y en las carrozas, pues se repite la misma estética. Esa estética habitual, la de mucha publicidad, música. Y venga todo el mundo a bailar, todo el mundo a pasárselo bien en la fiesta. Quizás echa uno de vedo esas carrozas que estén tremendamente elaboradas, con motivos concretos que simbolicen, que representen alguna fantasía o algún lugar o alguna temática. Pero es verdad que las bases lo permiten y ahí están, formando parte de esta comitiva. Por eso cuando uno ve una carroza que está bien trabajada, que está bien organizada, uno no puede dejar de decir y exclamar, ¡qué maravilla! ¡Cosa más bonita! Como también lo decimos cuando vemos a estos niños, a estas niñas con esa mirada tan ilusionada, ¿verdad? Creyéndose que son de lo que están vestidos, como este ratoncito o ratoncita. Paola, yo me creo que tú eres una superhéroe, no tengo ninguna duda. Hombre, y créetelo, porque dentro de nada voy a salir volando, ya verás. Mira, te esperabas tú tantos minis aquí hoy. Tantos minis. Mira, ¿a quién le gusta más el carnaval de todos ustedes? A mí, a mí. A ti, Aymar, ¿ves a quién más le gustan los carnavales? ¿Y por qué te gustan tanto, Aymar? Porque te puedes divertir, puedes hacer de todo en la vida, disfrutar. De todo, disfrutar, bailar. Oye, oye, qué marco tiene este niño, ¿eh? Sí. ¿No te los pierdes nunca, entonces? ¿Eh? ¿No te los pierdes nunca los carnavales? No, siempre vengo a todas. ¿Y tú te quieres apuntar en alguna burga, en algún grupo del carnaval, en una comparsa? No, en una comparsa no, yo lo quiero divertir. Divertirte, detrás de la carroza, ¿no? Sí. Muy bien, bailando. ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué es lo que más les gusta del carnaval? En la burga. Mira, vamos a hacer una cosa, chicos. Primero, vamos a ver a nuestro compañero Juan Antonio, que está en una carroza, ¿vale? Vale. Bueno, pues cada vez estoy más arriba, cerca de tocar el cielo carnavalero de las formas de Gran Canaria, aquí estamos con un genio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú concedes deseos o no concedes deseos? Sí. Sí, dice que sí. Bueno, y las mamás que están aquí basándoselo bien. Qué divertido es venir en una carroza. Sí. Lo más divertido. Ala, pues vamos a mandarles unos mensajes grandes. Y muchos besos, sí, estamos en una de las carrozas importantes del carnaval. Adiós, adiós. Adiós. Ahí todos nos dicen sus saluditos. Es uno de los motivos más repetidos en este carnaval, todo lo que tiene que ver con esa cultura de la otra parte del planeta. Efectivamente, de las mil y una noche, hemos visto también a muchos genios, además algunos pintados incluso de color azul y otros ya han comprado el disfraz hecho y por tanto es la tela la que le da ese tono y ese color azul, además con la goma espuma, también les otorga ese volumen para hacer más creíble a ese personaje. Y personajes sacados también de las historias de la tele, personajes sacados también de otros cuentos, qué miedo, qué terror, ¿eh? Y alguno que va a lo suyo, ¿eh? A comerse la palmerita, creo que es un hojaldre maravilloso. Bueno, guapísimo el nene, qué bonito. Paola Llinare con más frotas, ¿verdad? Mira, estamos con unos chicos que son ustedes muertos, heridos, damnificados. De Walking Dead. Ah, de Walking Dead, además, mira qué currado, mira, esto se lo han pintado aquí con las madres. Deja que te veamos tus heridas. Uy, después, ¿eh? ¿Me duele o no? No duele ya, ¿no? ¿Ustedes son muertos vivientes? Sí. A ver cómo hacen los muertos vivientes, chicos, ¿cómo hacen? Muy bien, muy bien. No, que no se lo coman. Lo tienen muy aprendido. Y muerden, muerden. Y muerden. Y es peligroso que muerdan. A ver, muerdan entre ustedes, a ver cómo muerdan esos muertos vivientes. Felicidades. Felicidades. Son un montón de niños ahí, ya lo decíamos, haciendo homenaje a la serie de esa tele. Y Juan Antonio Cabrera, ¿con quién andas tú? ¿Con quién estás? Aquí a uno de los jeques, que este viene de Marbella, viene de Marbella, quiere comprar playas del inglés. He intentado comprar los carnavales, las palmas, pero no hay dinero que pague esto. No hay dinero. No se puede. Y mira, solo tiene 12 años. Imagínate el dinero que tiene. Bueno, en fin, que todavía queda mucho, mucha cabalgata infantil. Ya sabes que va a terminar ahí donde la Santa más santa del carnaval, Santa Catalina, la más carnavalera. Pero todavía vamos a recibir más. Y yo sigo diciendo una cosa. No es lo mismo tirar confeti que tirar caramelo que te choquen en la cabeza. Claro que no. Claro que no, pero en fin. Era simpático también recoger los caramelos o todas esas cosas de merchandising que se tiraban de cada una de las carrozas. Pues sí, efectivamente, el parque de Santa Catalina ya se dice que el carnaval de las palmas tiene una novia que es divina y se llama precisamente Catalina, pese a la vecina. Oiga, en fin, pero que ese es otro debate, ese es otro discurso, ese es otro argumento porque no queremos topar con la justicia. Al ritmo de la canción de Sindo Saavedra, que por cierto ya saben que este año y después de 10 años de su fallecimiento se ha convertido esta invitación al carnaval en el himno oficial del carnaval de las palmas de Gran Canaria. Hasta ahora ningún grupo de gobierno de los últimos años lo había llevado a pleno y este año se ha hecho, hace justamente en el último pleno mes ordinario, todos los grupos que componen el ayuntamiento votaron a favor de esa moción para que sea el himno oficial pago del carnaval. Aquí estamos Kiko, mira, cantando esta canción todos juntos con la familia Pitufo, que tenemos aquí la familia Pitufo, que ha venido a los carnavales de las palmas de Gran Canaria. El segundo año ya, ya tiene un año y medio y salió con seis meses, salió la primera vez. ¿Quieren que se convierta en tradición ya salir la familia Pitufo junta? Esta es la segunda, la segunda. Pero mira la mamá Pitufo, la ha salido barba, ¿eh? Sí, sí, se me olvidó. Se me olvidó pintar, 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 mamá, ¿eh? Está limpita, mamá. Muchas gracias, chicos, hasta luego. Maravillosa la familia, ya decimos que la cartera está garantizada. Juan Antonio, más invitado. Juan, aquí la tenemos, sí, atinistrada una carroza con la marcha, están todas las mascaritas, un saludo para la televisión canaria, todos. Ay, qué bien que bailan, se divierte más las mamás que los niños. Sí, y no le da vergüenza decirlo aquí en la televisión. Ah, dice, sí, sí, dice. Bueno, vemos a un clásico, Super Mario Bros, la viejita, el pistolero, por ahí tenemos a Minimau, tenemos a una conejita, los disfraces que vuelven cada año a salir de esa caja que tenemos todos guardadas en casa llenas de disfraces. A ver, que se salude bien todo, a ver, a ver, que se vea esa marcha. Aprovechamos el saludo y lo compartimos para saludar a todas esas mascaritas que están recorriendo toda esta comitida, pero sobre todo, todo el carnaval de toda Canaria. Ya saben que cada una de las islas, cada uno de los 88 municipios tienen su particular carnaval, unos pensiles con esta jornada de martes de carnaval, que exactamente es hoy, porque mañana es viernes de ceniza, otros lo hacen un poquito más adelante, otros también ya lo están terminando. Para todos esos que además están en casita, ¿verdad?, y que no han podido venir de la cabalgata, quizás por la gripe, quizás por algún constipado, pues sepan que la televisión se lo está llevando, la televisión se lo está contando, además con todo detalle este carnaval infantil, exactamente lo mismo que estamos haciendo con todos los grandes actos del carnaval prácticamente de toda Canarias. Anoche, con mucha sorpresa, con mucha alegría, llegaba a casa después de la preselección grave y me quedé enganchado viendo la final del concurso de burgas aquí en Televisión Canarias de Tarrecife de Lanzarote. Maravilloso el trabajo de los compañeros. Cómo maravillosos siempre son los temas que nos trae Paola, Paola Guinares. Mira qué familia, bueno, familia, amigos, hay de todo aquí, que tienen una marcha, amigos, ¿verdad? Además me lo cuenta Chaplin, un maravilloso Chaplin. ¿Eh? Un maravilloso Chaplin, digo. Sí. Es una niña, otro que está muy bien caracterizado, que pero es un Chaplin de verdad, ¿eh? Sí. Chaplin, ¿cómo has? A ver, que me lo estabas enseñando antes. Pues caminando como un pingüino. A ver, házmelo. Muy bien, oye, muy bien. Tienes que enseñar un poquito más, pero muy bien. Además, seguro que vas a sustituir al Chaplin de toda la vida de aquí, ¿sabes que hay un Chaplin muy conocido que sale a todos los carnavales? Sí. ¿Tienes que ser como él? Sí. Que todo el mundo te reconozca como el Chaplin del carnaval. Sí, sí. Muy bien, chicos, y por aquí tenemos también a una guapísima vaquera. Hola. A ver la vaquera cómo hace, plan, plan, con la pistola. Sí. Muy bien. Oye, pues a cuidar todos los carnavales, ¿eh? Con la vaquera. Sí. Venga, a pasarlo bien, chicos. Hasta luego. Y justamente de fondo, una de las carrozas que viene acompañada de la melodía de la banda de Agaete, de la rama, nada menos. También en carnaval, Juan Antonio Cabrera. Aquí las tenemos, son todas super heroínas porque son las mamás del carnaval. Fuerte el aplauso para las mamás del carnaval. Y bueno, aquí tenemos a un superhéroe. Oye, está ya comiéndote el bocadillo ya, ¿no? Porque hay que cargar pila para el carnaval, hay que comer bastante, ¿no? ¿Tú comes fruta y verdura? Ah, muy bien. Bueno, pues aquí voy a aprovechar para quitarle un cheto a esta que creo que es una princesa que me va a dejar un cheto. Este para mí, gracias. Mira, mira, mira qué listo nuestro rey. Es que todavía no han dado ni un bocadillo ni nada. Todavía aquí mucho trabaja, trabaja, trabaja y ahora a ver, de verdad, un cheto, un cheto. Pero nada, mi rey, mi rey, con comprender alguna de las alajas que llevas, algunos de los anillos, alguna de las pulseras, puedes comer en el super todo lo que quieras. Bueno, espectacular esta imagen, ¿verdad? Este plano lleno completo de niños, también algunos adultos acompañándole. Bueno, fantástico, divertido y además ahí espectaculares están, sin duda. En esta cabalgata infantil del carnaval de la Palma de Gran Canaria, está auténtico reboso de gente, tanto el público que está expectante como el que forma parte de la cabalgata de la comitiva. Yo soy muy malo para calcular números. Y las abejas mayas que no podían faltar tampoco nunca en una de estas cabalgatas, claro. Y ahí a los hombros pues se va mucho, 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 mucho más cómodo, ¿eh? Se va mucho más feliz el papá, la mamá, la nena, las familias al completo, disfrutando a lo grande de este carnavalito. Uy, los ojos qué bonitos. De este carnaval infantil con los ratoncitos, con los conejitos y sin olvidar que lo está, a esta bella bailarina, claro, que seguramente harán espectacular la danza de los siete velos. Una danza que se ha convertido también en una actividad lúdico-deportiva, no solamente como ose, sino también como entrenamiento y se mantiene muy en forma, las mujeres sobre todo. Juan Antonio Cabrera, a ver, ¿ya te comiste el cheto? Bueno, me comí el cheto y aquí tienen a los más pequeñitos también, aquí tenemos una princesita, ¿tú cómo te llamas? Estefanía. ¿Estás contenta en este carnaval? Sí. ¿Te ha gustado todo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti del carnaval? Las carrozas. Las carrozas es lo más que... Y a ti, bueno, aquí tenemos a un torero, un auténtico torero canario, que esto no se encuentra en ningún lado sino en el carnaval. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te gusta torear o no? No sé. ¿Te gusta más el carnaval? Sí. Ahí estamos aquí, los más pequeñitos, las princesas, las madres y otra carroza llena, un bombero por aquí y otra carroza llena. Dame un cheto, dame un cheto para mí. Dame uno, dame uno. Gracias, gracias. Al final, al final. Algo me cae, Kiko Barreto. Hombre, no hay caramelo, pero hay cheto. Puede tirar cheto, cheto, cheto. Bueno, más personajes, más mascaritas que forman parte de la comitiva, que forman parte del cortejo. Ya saben que son 20 carrozas las que forman parte de esta auténtica cabalgata infantil Pau del carnaval. Mira, Kiko, estamos aquí, mira, con otra familia, bueno, una familia de más muy peculiar. Tenemos aquí a la madre, a la hija, a la hermana también y vienen vestidas. A ver, chicas, miren a la cámara para que nos puedan ver todos desde casa. A ver, bueno, vamos a hablar con Carmen. Carmen, va guapísima de Catwoman. A ver, vean un poquito, dejen que nos veamos a Carmen, lo guapísima que va. ¿De qué vas vestida? A ver. Yo de Catwoman. De Catwoman, qué guapa. ¿Y quién te viste de Catwoman? ¿Eh? ¿Quién te viste de Catwoman? Mi madre. Tu madre, que además fue vestida como tú. Vamos a ver a tu madre. Mira qué guapa va la familia. Mira, fíjate, Kiko, qué guapo van las tres. Espectaculares. Vestidas iguales, guapísimas. Chicas, ¿y le gusta mucho salir en familia al carnaval? Sí. ¿Sí? ¿A quién le gusta más el carnaval? ¿A quién te levanta la mano? A mí, a mí. A todas le gusta. Y aquí tenemos a Super María Bros. Sí, todo el mundo me llama María. María, claro, hombre, porque tienes pelo largo y eres muy guapa. Gracias. ¿Quieres ser Mario, Mario Bros? Sí. Venga, pues Mario, Super Mario Bros. Entonces tienes que poner unos pantalones, ¿eh? Sí. Sí. Venga, pues a disfrutar mucho del carnaval, ¿eh? Gracias. ¿Te está gustando? Sí. Venga, pues a disfrutar. ¡Adiós! Adiós, adiós. Hay todos los personajes, cada uno con su personaje favorito. Hay quien plantea, algunos psicólogos que apuntan y mantienen que uno en carnaval se disfraza exactamente de lo que de verdad le gustaría hacer. Con eso no quiero decir que hay muchos hombres que se disfrazan de mujeres, ¿eh? No, no quiero entrar en detalle, ¿eh? No, claro que no. Pero sí que por eso muchos niños, muchas niñas eligen los personajes favoritos de su cuento. Como esta Blanca Nieve es tan espectacular, esta Blanca Nieve tan bonita que estamos viendo y que estamos disfrutando, pues ha elegido esa fantasía, ha elegido esa estética. Juan Antonio, tú estás con otro de los protagonistas, ¿verdad? Bueno, aquí estoy pidiendo algo para comer. Uy, tengo mucha hambre. Dame un caramelo, dame un caramelo, un caramelo, un chupachub, algo. No me da nada, no me da nada para comer. No me da nada para comer. Bueno, dice que si me quiero subir por aquí. ¡Oh, el portero! Mira el portero. Me deja pasar, me deja pasar, no me deja pasar. El portero no me deja pasar. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí que te deja con Antonio, que sí. Le cambió la cara. No, el niño no me deja tampoco. ¡Eso es increíble! Bueno, maravillosa la cara de la persona que está haciendo su trabajo ahí, ¿eh? Bueno, desde que vio la cámara le cambió. Era tan guapo el hombre, ¿eh? Cuando un señor lo tientes para reír y no porque estaba enfadado. Bueno, ahí van viendo como poquito a poco vamos buscando, ¿verdad? Esas 20 carrozas y, Pau, tú con otra entrevista, con otro personajito. Mira, estamos con un rey moro que le quiere hacer la competencia a Juan Antonio. ¡Qué guapísimo! Mira, de rey moro, ¿eh? ¡Ah, es más guapo, eh! ¡Sí! Mira, ¿y por qué vienes tú aquí tan cómodamente en una carroza? Porque vengo a traer el spa y carnaval a todos los niños. ¡Muy bien! Pero mira, vas tú solo, ¿no puede subirse nadie contigo? ¡Sí! ¿Puede subirse alguien? ¡No! ¡Eh! ¿No puedo subir yo si quiero? ¡No! Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle paso a nuestro compañero Juan Antonio. Tienen unos confetis a la cámara. ¡Hola, hola! ¡A ver cómo lo hacen! ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está pasando. ¡Muy bien! ¡Me, me, me mete! ¡Cómo las tiran para dentro y el ritmo del carnaval! Estoy lleno de confeti, de purpurina, de color, de sabor, de música. Yo no sé lo que está pasando. Bueno, sé lo que está pasando. ¡Miles y miles de personas disfrutando de esta gran cabalgata infantil en el carnaval de las mil y una noche! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Maravilloso! Porque poquito a poco vamos ya poniendo el epílogo, vamos poniendo la despedida. Tenemos que irnos a buscar otra programación. Ahí enseguida les voy a ver en la misma pantalla. Quiere verlos a los dos, ¿eh? Así que tienen que despedirse de manera cortita, ¿eh? Tanto a Juan Antonio como a Paola. Los voy a ver enseguida ahí en la pantalla, a los dos juntos, ¿eh? A los dos juntos, Kiko. Pues mira, yo me voy a ir, te lo digo, volando, porque nos lo habíamos pasado aquí estupendamente. Así que animamos a todos juntos a que venga el año que viene Juan Antonio. Supongo que te lo has pasado de ahí muy bien, ¿no? ¡Adiós, Paola! ¡Adiós, Kiko! ¡Adiós, Kiko Gracioso! ¡Adiós, carnavalero! ¡Bailenir! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Paola! ¡Adiós, Juan Antonio! Entrañables compañeros, excelentes profesionales. ¡Qué duda cabe, ¿verdad? Un verdadero placer compartir siempre trabajo con ellos. Un verdadero placer contarles a Canarias y al mundo a través de la www. Ya saben, rtvc.es, esta cabalgata infantil del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Queda claro que el Carnaval tiene futuro y mucho, porque tiene cantera y además esta viene bien preparada y bien entrenada. Con mucha energía y, sobre todo, con mucha gana. Amigos, amigas, sigan disfrutando de la tarde, de la noche, porque la de hoy volverá a ser única. Nos vemos en roscas y cotufas y en más carnaval en un ratito, ¿eh? del parque con el concurso de maquillaje corporal. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!